Los compradores de joyas de todo el mundo se convirtieron, sin saberlo, en cómplices de la desgracia que ocurrió que han sufrido aquí miles y miles de niños y niñas de Sierra Leona. Bueno chavales, continuamos con la aventura por Sierra Leona. Nos encontramos ahora en la ciudad de Coidun, que es la capital del distrito de Cono. Y hemos venido aquí por un motivo muy claro. En esta región es rica en diamantes. Vamos a pasar unos días aquí y a partir de mañana vamos a empezar a investigar sobre estas minas y saber más sobre la situación actual de este mineral tan apreciado. Este país, por desgracia, es uno de los más pobres del África Occidental, pero en cambio es rico en minerales naturales. Los minerales más famosos son, obviamente, los diamantes y justamente por los diamantes ha impedido el desarrollo del país. Este conflicto se hizo bastante famoso en la película que protagonizó Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangre. En Sierra Leona se pueden encontrar minerales como rutilo, minerales como el oro, mineral de hierro, obviamente también los diamantes. Es que vais a flipar con el dato, un cuarto de todo el país de Sierra Leona contiene diamantes debajo del suelo. Se cuenta por aquí que los primeros misioneros que vinieron aquí al distrito de Econo en los años 30 vieron cuando hacía luna llena, las casas brillaban y los niños jugaban con los mismos diamantes. Habían tantos, tantos diamantes que la gente de aquí no le daba ningún valor, pero los colizadores sí que le dieron importancia y todo esto cambió. Ya sabéis todo lo que vino después. Hoy vamos a descansar, mañana ya empezamos fuerte. Mi amigo Charlie Laos, que me va a acompañar. Él nació en este distrito, conoce muy bien la zona, así que vamos a ir con él. A partir de mañana vamos a tope. Bueno chicos, empezamos el día, arrancamos ya a la expedición de las minas artesanales. Vamos a ir en moto porque así iremos un poquito más rápido y así no veremos una, sino veremos varias. Yo me voy, nos vemos ahora. Acabamos de hacer ahora mismo una parada en casa de Charlie Laos, nuestro guía compañero amigo y vamos a conocer a su familia. ¡Cuánto amor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias por mi! ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi hermano, mi hermano es Ibrahim, y el otro que llamó, es muy divertido. No es broma, llevamos más de una hora aquí esperando a su padre. Pensábamos que no iba a venir directamente, pero ahí está. ¡Vamos! 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 Vamos a entrevistar al padre de Charilaos, porque ha estado trabajando en las minerías. Actualmente no trabaja, pero sí que nos va a poder explicar cómo es trabajar allí, y bueno, que hable él. Bueno, el minero que he estado haciendo durante 5 años. He estado haciendo negocios antes de que se estén en el borde o en el borde. Pero después de la guerra, he estado haciendo el minero armado. He estado en el comando de Checo, y he estado en el minero armado por un poco. Sinceramente no me sirve que yo, y yo estoy haciendo el minero armado por un poco, porque ha estado planeando el minero armado por un poco. lo que él ponga antes, lo que lo metes y lo ponés. Entonces, lo encuentran en un negocio y contamos. Lo que hay dinero que se pesa, lo que se te vieses, lo que se te luce... Lo que tiene que hacer, así que lo tenamos. Lo que ahorita el dinero y lo compre, lo que pasa— Todo lo que alguien te debe de de deματα, muchas veces debemos de de las medicinas, no queremos de las medicinas que nosotros loennamos. Pero lo que no nos может tener dinero para CBD. Bueno chicos, después de hablar con el padre de Charilaos, nos está explicando que las leyes para visitar estas minas han cambiado ahora, el acceso es muchísimo más difícil. Nos han dicho que si íbamos a las minas posiblemente iba a venir la policía y lo que nos iba a pedir tras una conversación muy larga era dinero. Lo mejor que podíamos hacer era visitar el alcalde. Acabamos de salir ahora mismo y hay muy buenas noticias. El alcalde nos ha dado el visto bueno, así que por lo tanto podemos ir a estas minas, incluso en las que trabajaba su padre, pero solo hay un problema que tendrá que ser a partir de mañana porque ya se nos ha hecho bastante tarde. Las minas tendrán que esperar un día más. ¡Suscríbete al canal! En Coidú hay bastantes tiendas, sobre todo en la carretera principal, donde tasan diamantes, hay ventas y compras. O sea que hay algunos que creo que están cerrados porque solo está como el letrero, pero luego ya no hay nadie. Me gusta saber sobre Coidú o las actividades de monarca en Coonú. El aire de monarca es una explotación. No puedes ver a alguien que trabaja para ti 7000 días por día. Y la gente está trabajando por eso. buenos días chicos empieza el segundo intento para ver las minas artesanales dicen que la tercera va la vencida pero no quiero llegar a ese tercer intento así que bueno vamos a buscar las motorbikes y vamos a empezar ya el día por favor que sea hoy el día bueno ya sé que acabo de decir que íbamos en moto lo que pasa es que esto está siendo bastante surrealista hemos ido como una parada de taxis pero como para motos y han empezado ahí a rodearnos como unas 30 personas y nos querían hacer pagar una burrada nos querían hacer pagar como unos 400.000 leones y sinceramente os digo que pagar esto aquí es una burrada al final nada de motos al final vamos a ir en taxi un buen hombre nos está llevando hasta las minas artesanales os voy a decir unos datos para poneros en contexto de lo que vamos a ver ahora los rebeldes del frente revolucionario unido utilizaban la venta ilegal de diamantes para financiar su armamento esta tragedia duró más de 10 años y realmente estos diamantes eran el motor de la guerra checkpoint checkpoint saltándoselo checkpoint los compradores de joyas de todo el mundo se convirtieron sin saberlo en cómplices de la desgracia que ocurrió que han sufrido aquí miles y miles de niños y niñas de sierra leona para evitar el tráfico ilegal y el contrabando de diamantes en el año 2000 nace el proceso de kimberley un sistema de certificación de que el comercio de estos diamantes no proviene de ningún país en conflicto y la verdad es que estos diamantes se siguen vendiendo por todo el mundo básicamente porque los certificados que consiguen también son falsos tan sólo el 10% de los beneficios extraídos de los recursos de este país se queda en el país y en gran parte es para enriquecer a la élite parece ser que lo hemos conseguido estoy súper feliz de estar aquí mirad es increíble es la primera que vamos a ir estoy super feliz de estar aquí y el a me 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 �men me más 0 2 2 2 2 4 3 3 3 Tuve llorado, después de tuve llorado y le púlamos, después de tuve llorado, esto es lo mejor ahora. Un día antes de que unirla un poco más a las cámaras, hay más de las cámaras que llevan a tu opinión, a tu colaborador para que esté lo mismo. Piense que hace a tu opinión, después de cuando te lo damos, corregan y se le hagan con tu gampas. Es una cámaras que no digan, la búsqueda y se le damos a tupe y la pierna. Después de que le planta colocamos ruacula, que viene el pícan y que reciben el aimer. Gracias. Es difícil encontrar diamantes. Sí, es muy difícil. Es muy difícil ver diamantes. No sé diamantes. No sé diamantes. O con una pala podríamos encontrar diamantes. La probabilidad es bastante baja, pero podríamos hacerlo. En otros países, por ejemplo, hay que cavar un hoyo bastante grande para encontrar algo. Sí es cierto que las zonas más remotas, sobre todo con la frontera con Guinea y Liberia, se va gente allí a excavar. Para encontrar diamantes básicamente es porque las autoridades no vigilan tanto y así no tienen que pagar los impuestos del proceso de Kimberly. Se van tan tan lejos y al lado de la frontera. Así el tráfico ilegal de diamantes es muchísimo más fácil y más rápido. Los pequeños nos han dicho que no se ponen a trabajar porque no tienen la fuerza de un adulto, pero siempre están aquí porque así desde bien pequeños ya van aprendiendo, van ayudando a recoger pequeñas arenas, pequeños cubos. Por lo que estamos viendo, hay zonas en las que están trabajando con máquinas y hay otras que lo hacen todo artesanal. El problema que tienen las máquinas es que es más caro y la ventaja es que se limpia muchísimo mejor la arena y la tierra. Esta es muy pequeña que se llama el número 10. Canon. Hemos estado hablando con la gente que trabaja aquí excavando con la idea de encontrar algún diamante que hay dos formas de trabajar una es a sueldo fijo no importa si encuentran o no un diamante trabajan igual todos los días y van a cobrar lo mismo a final de mes que ya os puedo adelantar que es menos de un dólar al día y luego hay otra forma de trabajar que es a crédito el jefe en este caso te da todas las herramientas necesarias para que tú puedas trabajar para conseguir ese diamante y cuando tú consigas ese diamante vas a pagar todo lo que debes estos jefes lo que hacen es mantener al trabajador les dan alimento algunos les dan cobijo les dan las máquinas suficientes cuando esta gente consigue ese diamante el trabajador no se lo queda se lo queda el jefe y el trabajador tiene que pagar la deuda porque están trabajando a crédito es como trabajar como un esclavo ese hombre que ha conseguido el diamante no va a ver nada nada de dinero hay gente que ha estado trabajando aquí durante cinco o seis años no ha encontrado nada y cuando lo ha conseguido ha tenido que pagar toda su deuda es decir se queda a cero o casi nada definitivamente este trabajo no está nada regulado no hay nadie pendiente de esta gente que se está dejando aquí la piel y las manos literalmente cada día y da pie a que se explote a todos los mineros no en todas las minas somos igual de bienvenidos si hayan algunas que no nos han dejado ni siquiera ni pasar otras en cambio nos han dejado pero no nos han dejado grabar pero hemos encontrado una que es familia de nuestro contacto es propiedad suya así que ahora aquí vamos a estar un poquito más tranquilos los mineros los que trabajan aquí en la mina de diamantes realmente lo que ganan por la venta de ese mineral ganan muy 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 poquito es realmente aquí quien se llena los bolsillos son los comerciantes y los intermediarios en su cuenta internacional estos comerciantes que alguno de ellos ni siquiera han visto las minas realmente y ni sin mancharse las manos se están ganando el mayor porcentaje de beneficios tal vez si se repartirá mejor todas estas ganancias estas piedras serían el motivo del desarrollo del país y no de la tragedia que se les asocia que son los diamantes de sangre Mariana Caraca ... Perla El ¡Adiós! ¿Cómo pasó, amigo? Ah, ya que la metí en casa. Ok, va a pasar. ¡Adiós! La verdad que después de estos días aquí, yo creo que desde siempre nunca le he dado tanta importancia a esta piedra y este mineral es súper famoso y súper querido en el mundo entero. Sigo sin entenderlo. Hay que darle más valor a las cosas y no querer tantas cosas de valor. Pero bueno, ya que se le ha dado este valor tan importante, ¿qué cuesta hacer las cosas bien desde que se encuentra el diamante hasta que se lo pone en un anillo? Sierra Leona es uno de los países más pobres de toda África y la verdad que no ha tenido muchísima suerte con los políticos que ha tenido más dedicados a la corrupción y al servicio de las potencias occidentales y multinacionales. Y por este motivo, por culpa de unos avariciosos, el país tiene dificultades para progresar socialmente y económicamente. Y os digo la verdad, este pueblo se lo merece. Ahora sí, dale like, apoya este vídeo comentando todo lo que tú quieras, siempre con respeto. Pártelo, ayudas a que este vídeo llegue a más gente y así también ayudas a que yo pueda seguir creando este tipo de contenido. ¡Suscríbete al canal!